Hasta el día de hoy hemos identificado aquí en el estado de Chihuahua 11 casos, de los cuales 4 se han identificado en Ciudad Juárez y 7 aquí en el municipio de Chihuahua. A Ciudad Juárez se sumó un caso, se sumaron los 4, y aquí en el municipio de Chihuahua se sumaron 2 casos, por ello suman 7 casos. Que hasta ahorita, de estos 11, 5 ya están recuperados y vamos a estar muy al pendiente del seguimiento del resto de los pacientes. Con relación a los datos nacionales, se ha identificado que se han identificado 1,968 casos y a la fecha no se tiene ningún dato de defensión registrado. Por ello debemos de continuar con nuestras medidas preventivas, muy importante para esta enfermedad que incluye evitar el contacto estrecho con personas enfermas a través de las lesiones en la piel, los ruidos corporales o la inhalación de las gotas respiratorias. ¡Gracias!